¡Arriba perro! ¡Levanta de la cama que empieza tu telenovela favorita! Bienvenidos al capítulo número 2 de este modo carrera que hemos creado del último Galicia en FIFA 23. Si crees que la saga Galicia debe continuar en EAFC 24 o si quieres que creemos una dinastía nueva, ponmelo abajo en comentarios. Continúa la saga Galicia o vamos a por una dinastía nueva abajo. Por cierto, no te olvides de dar tu buen like y tu buen sub y sobre todo si estás comiendo esto, que me habéis dicho que mucha gente ve los episodios mientras coméis, que aproveche. Pero ahora vamos a por el consejito de verdad. Por favor, si vais al campo o si vais a algún bosque, prended fuego, no pasa nada. Hay árboles de sobra. Tú vete y disfruta de la experiencia. Si haces una hoguera, no la apagues. Viene muy bien para los animales. ¿Por qué? Porque los animales no saben hacer fuego como nosotros. Por cierto, empezamos este modo carrera. Ya se lo adelanto. Hemos fichado por el Ajax. Fichamos ayer en directo en Twitch, en el primer episodio. Pero ¿qué pasa? Que como no me sigues por ahí, pues te lo pierdes. Si quieres ver contenido también exclusivo del modo carrera, te tienes que venir a Twitch. SamuGalicia, por favor, tírate un follow que ya somos casi 9.000 por aquí. Vamos a ser nuevos jugadores del Ajax. Tendremos que cambiarnos también el dorsal. No soy muy fan de llevar la 10, siendo extremo. Así que tenemos que mirarlo. 18.300.000 por Jesucristo. Chicos, ¿creéis que Jesucristo se ha vendido a buen precio o no? Y en cuanto fichemos por el Ajax, sí que sí. Como ya somos jugador de más renombre. Fíjate, ahí estamos de pichichis. Tenemos que capearnos las botas. Tienen que ser ya unas full flama llamativas, porque somos el puro regate. Y nos vamos a poner, yo creo, que pelito moicano, ¿eh? Así que cuidado. A ver, de posiciones vamos 19 puntos por encima del segundo. Estamos con 75 de media actualmente. Yo me los iría dosificando. Yo creo que los vamos a dosificar, porque es que si no, con 16 años, 80 de media, va a ser una salvajada. Vamos a durar en el Ajax una temporada, porque ya te va a venir literalmente un Real Madrid. Somos ahora mismo el jugador más valorado de nuestra plantilla, porque Chiellini empezó con 80, ha caído a 77. Y el vendido de Carlos Vela lo ha fichado el Manchester City por todo lo que estamos haciendo por él. Somos capitanes. Venga, vamos a echar un partidito, a ver qué pasa contra el Houston Dynamo. Ahora está pendiente de nosotros también la gente de Europa, la gente del Ajax. 18 kilos han pagado por nosotros. Entonces, podemos ser como hasta el nuevo Anthony, ¿eh? Cosimas cosas, ¿eh? ¡Eh! ¡Árbitro! Que creo que balón parado nos vendría muy bien. ¡Sí, hombre, que meto ahora de chilena todos estos! ¡Pum! ¡Mano! Ha sido robazo, ¿eh? ¿Vale? Toma, pibito. ¡Boo! ¡Naná, ná, 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 ná. ¡Gali! Galigalichia Ha sido muy buena jugada, ¿eh? Tú fíjate cómo se la levanto ahí por arriba, tal Me hace la parecita un poquito y tal Con la cabeza y para adentro y tal ¡Olé! 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 ¡Qué pausa! ¡Qué buena, tío! Somos letales en la pausa Bueno, que ponemos los córneres ya, chicos, ¿eh? Ponemos los córneres ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién quiere ser humillado? ¿Quién quiere ser humillado? ¿Conercito? ¿Pero por aquí qué? ¿Por aquí qué? ¿Por aquí qué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi Neymar de los chinos! ¡Vamos, mi Neymar! ¿Por qué corres así, tío? ¿Por qué corres así? ¡Boo! No, vamos a ir al resultado ya, tíos 2-0, 3-2 Otro penalti que fallo Me tengo que subir Balón parado sí que sí, chicos El récord estaba en 34 goles, ¿no? ¿Llegaremos? Yo creo que no llegamos a romper el récord de la competición ni de coña, ¿eh? Vamos a subirnos todo, balón parado Precisiona, balón parado, subimos Balón parado, subimos Balón parado, subimos Pierna mala, nos subimos también una Y penaltis, nos subimos Otra de penaltis Nos quedan 8 puntos Pues me voy a poner otra de regates Control de balón también Otra de control de balón Otra de control de balón Y me voy a meter Una de filigranas, tíos Al final nos hemos enchufado los 20 Se tiene que notar muchísimo ahora El balón parado El regate y todo, ¿eh? Y la agilidad La agilidad no la podíamos haber subido también Creo que va a ser lo siguiente que nos vamos a subir Bajo, vamos partido contra los Timbers Mola además haber fichado por el Ajax Y no empezar ya de una con el Ajax ¿Sabes? Como que nos han dejado esta media temporada Prueba también Como que somos una inversión Vale, 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 vale Vale, 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 vale Claro, 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 claro Es que ahora con los controles de balón Vamos a ser literalmente Neymar Jr Cuidado, ¿eh? Terrible golazo Se sacó este tronco con patas, tío ¿Qué es esta animación? No la había visto nunca, tío Penal Me subí los penales, banda Me subí los penales para esto Suave, 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 suave Suave Colocando, esa es ¿Por qué lo trato como brasileño Si es de sal marino? Si en teoría tiene que ser Este pibe medio italiano Mira, mira, mira Si vamos a dar asistencias de Rabona Yo ya paso, ¿eh? ¡Ay, Neymar! ¡Ay, Neymar! ¡Ay, Neymar! ¡No! Somos Neymar en el Santos, tío Es que somos Neymar en el Santos El padre era un desastre Al palo, tíos Portero, es buenísima Es buenísima ¡No cortes eso, árbitro, perro! ¿Qué cortas? ¿Cómo me puede cortar esa contra? Vaya empate, de verdad Uh, derbi contra Los Ángeles, tío Derbi contra los Galaxy Pero vamos líderes, ¿no? ¿O esto qué es? Los cuartos Esto es formato MLS Que ahora hay una final Y el que gane Estas clasificatorias Ya gana en la competición Creo que sí, ¿eh? Ya ha terminado la temporada, de hecho 24 goles en 34 partidos No hemos conseguido llegar a... Al nivel No vamos a conseguir romper el récord de 34, ¿eh? Vale, sí Fase final ahora Pues hay que jugarlo y ganarlo, tíos ¿Es ida y vuelta? ¿O directamente ya... ¿Quién palme a tomar por culo? No le ha pecho frío No se preocupen Me han hecho tifo y todo ¿Cómo lo voy a pecho friar? Esto es imposible Mira, lo voy a poner y todo No pierdas el partido Gana o empata Es imposible que pierda esto Además aquí juega Ricky Puig Mira, es el 6 Y parece un niño Míralo Si es que soy muy superior, tío Soy muy superior Soy muy superior a esta liga, tío Normal que haya venido el Ajax Puede que sea el gol más rápido de la liga Puede que sea el gol más rápido de la liga Buena, buena, Ricky Puig Buena Ya entiendo por qué el Barça Te hizo matar Ile Buah 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 ¡Qué perros somos! Somos perros de raza, eh Pero pastor alemán Pero de pedigrí, de verdad Bien perrón nos va a quedar Este Neymar del hacendado Les voy a... Les voy a asesinar, eh Les voy a asesinar Voy a hacer un poquito de tiempo Esa, esa Esa Buah, cómo saltamos, niño Toma No, que pase más malo, por favor Dos palos he dado, tío Dos palos Que ha dado aquí Es que soy un desgraciado Por favor Pon de oro Tiene que caer seguro, tío El madero de oro Va a caer Qué bien Qué bien interceptado Ricky Puig Retirado Ah, no No le he retirado No habría molado El hijo de Samo Galicia Con la hermana de Neymar, eh Puede que sea este La hermana de Neymar Seguro que es de Brasil Y no es de Salmarino Ay, qué centrito Y qué penal Bien pitado Mi tío Antonio Confíen, eh Confíen Ahí, suavecita Bien colocadita Na, 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 na Agradecí tú, tío, ese fútbol El Lorde Árbitro Te has inventado este penalti Un chicharito, de verdad Quién te ha visto y quién te ve Quién te ha visto y quién te ve En el Real Madrid Y ahora perdiendo contra mí, chico Bueno, bueno, bueno Que celebren el gol este Como que es una final Venga Gastón ¿Sabes quién es Gastón? El dueño de este bastón Vale Ahí Ahí Aquí me gusta a mí No pites ese árbitro No pites ese árbitro No pites esa No pites esa ¿Qué haces tirando eso? Y ahí, tío, sal Esa es Es buena, es buena, es buena ¡A mamar los Galaxy! Mamaron de Jesucristo, chicos ¿Hay ida y vuelta o no? Tres puntitos de habilidad Qué ricos De físico estamos un poquito en la mierda, eh Hay agilidad Diciendo un ataque ¿Dónde estaba? ¿Equilibrio era importante? ¿Qué es equilibrio? Le voy a meter agilidad, eh Agilidad más cuatro Buah Vamos así, ya está Semifinales contra Seattle Sounders Los Sounders nos han costado mucho en esta temporada, chicos Necesitamos dar el máximo En el partido más importante de mi carrera actualmente Gracias por hacerme tifo y animarme Es que van de camuflaje como el Césped, tío No se les distingue Juegan con hacks En España de momento solo el Real Valladolid Pero en el momento en el que subamos mucho de media Y el Real Valladolid no pueda ficharme Me molaría ir a un random que no he ido nunca, eh Y un random molaría un Sevilla, un Betis, un Atlético de Madrid Un Real Sociedad o algo Dime qué se siente Mejor no me digan nada Yo no he dicho nada, pa Ya estamos, ya estamos Otra vez por detrás Otra vez por detrás Otra vez por detrás No saquen eso de contexto, por favor Vale, 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 vale ¿Quién viene? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para un centrito? Uy, qué falta más buena Hemos sacado, chicos No se preocupen, la pongo yo ¿Creen que puedo meterla desde aquí? ¿O la centro? Me la ha pelado una barbaridad Lo vamos a intentar Había que intentarlo ¿Y ahí atentos al rechace ahora? Si me la vas por aquí, hermano Buena, 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 buena Más cerca del empate Muy Neymar Muy Neymar Muy Neymar Muy Neymar Joder, tío Se me echó encima el portero enseguida Se me echó más encima que tu hermana El desmarque que te he tirado Y que no veas el desmarque que te tiro Me están salvando los penaltis, chicos No me escondo, eh No me escondo Doy la cara Doy la cara Me están salvando los penaltis ¿Y qué? A ver, la cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué La cagué, tío Le tengo que pillar el timing al penalti Necesito vuestra fuerza Chicos, si no levantáis las manos Como con Goku Yo esto no lo puedo remontar solo ¿Qué confía? Portero de mierda, de verdad Por favor Chicos Esta liga está adulterada La ha comprado mi padre No tengo pruebas Tampoco tengo dudas De verdad Que le den por culo Tiro de seguridad De verdad, de verdad, de verdad Que no me explico nada No me lo explico Por favor Esta parada ¿Qué sentido tiene? Es buenísima Mensaje al planeta Tierra Sigan contaminando Que el calentamiento global Ha terminado con tal pecho frío Se han vuelto a congelar los polos Sigan, por favor Tirando humo a la atmósfera No es ser Samu Galicia De verdad Es muy duro ser Samu Galicia Jugar al FIFA No solo Es fuera de juego Sino que además Va al palo Tíos Aunque Aunque esto es de Leonardo Me veo en la obligación Mira, y aquí mato a un fan Aquí Ahí he matado a un pibito A la grada, tío Aunque esto es de Leonardo Me veo en la obligación de El señor de los palos Soy mitad pecho frío Mita palo Estoy a pierna cambiada, eh Estoy a pierna cambiada Estoy a pierna cambiada Y me la pela Celebración, celebración, celebración Empatamos el partido Besa el suelo, perro Besa el suelo, perro Y no viene Pater, Zilis Este Espiritis Santi Tuti benditi Los Dilchat Bo Neymar Neymar ¡Oh carallo! ¡Oh! ¿Cómo me he puesto, chaval? ¿Cómo me he puesto? Lo vamos a ganar, tíos Lo vamos a ganar ¿Cómo he hecho así a la grada, tío? Venga, va, por favor ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Cuidado! ¡Chicos! 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 ¡Tiro que me enseñó mi padre y mi hermano! Portero conche sumare Cómo nos mea, eh ¿Vale? ¡Ay, si la ganas, hermano! ¡Ay, si la ganas! Empate Nos vamos a la prórroga, eh 1% de posibilidades 99% de fe En catalán, además, lo digo Como el anuncio Neymar Mira, mira, mira Que contra Chicos, tengo miedo Tengo mucho miedo No sé dónde ha salido esa falta Pero tengo mucho miedo El fútbol es una basura Es una mierda Es como la vida De verdad El fútbol es como la vida Una puta mierda Lo intentas Lo intentas Lo intentas Lo luchas Y al final nada, tío Mi consejo No hagas nada, tío No te esfuerces Lo que te tenga que venir Te va a venir Por buena o por mala persona Da igual lo que hagas De verdad No te esfuerces Lo dijo ya Homer Homero Simpson Lo dijo también Da igual Si habéis aprendido algo de esto Es que no os esforcéis Chicos ¡Vamos! ¡Toma esta! ¡Toma palanca Sin ser el Barça! ¡Toma! ¡Jesucristo deus! ¡Toma portero perro! ¡Come! ¡Come! ¡Come subnormal! ¡Come! Segunda parte de la prórroga Banda Solo el que confíe Doblete de Jesucristo Estamos nosotros solos Jugando con este equipo ¡Qué buena! El señor es mi pastor Nada me falta Jesucristo lo hizo Voy a llevar a Salmarino A lo más alto también Esto no va a ser Lo más épico Que van a ver de este jugador Voy a ganar un mundial Con Salmarino Eso va a ser épico Recancherito Lo voy a hacer también Mi portero Jesucristo Este es el Espíritu Santo Mi portero Y estos son semis Es que nos falta la final Pero es que a la final Vamos a llegar Reventados Me pino al córner Me la pela una barbaridad Que tarde he llegado Bueno, bueno, bueno Que la controlo con el poto Es buenísima Es buenísima Cojones de toro Cojones de toro Aquí abajo De toro bravo Tío Yo solito Cargándome a este equipo Cine tío Cine Y a tomar por culo Gol en el último minuto Gol en el último minuto Además A tomar por culo Este equipo Comenzó la leyenda aquí Comenzó la leyenda aquí Chicos El partido más importante De nuestra carrera Hasta el momento Porque son unas semis No hemos jugado ninguna final Ni nada todavía Y aquí estamos Con cojones de toro Tío Vela se nos ha ido Al Manchester City Es un vendido de mierda Hay la final Contra el Red Bull New York Pam 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 Chambea Jala Al Red Bull el que me la jala Nos vamos chicos Falta de respeto al rival antes de la final Efectivamente Cojones de toro Momento de demostrar Dos cosas Una Que el Ajax se ha equivocado fichándonos si perdemos O dos Que el Ajax ha acertado fichándonos Y que se ha adelantado a un mercado En el que vamos a valer mucho más después de este partido Pero pero Saben tirar de Marquez por favor Saben tirar pases con de Marquez Saben por qué pasó esto ¿Verdad? Porque tuve fe en Dios Panenca o pacuenca No hay término medio Cojones de toro Un saludo al Red Bull Pues porque tuve fe en Dios La fe del Señor Gente Red Bull o Monster Ratén Toma perro Claro Muy bien Por favor Por favor Rematen 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 Voy a ponerla otra vez Un poquito más abajo Y por aquí Ahí llegas Toma cambio Lo maté Para la seguridad social Lo han dado Es este tu ídolo Que pega a Drede A los rivales Un pelotazo El mío sí Hola Hola Me van a reventar la espalda O sea ¿Qué jugador fue el que le reventó la espalda A Neymar? ¿Se acuerdan? Que decían que lo podía haber dejado Hasta en silla de ruedas Creo que fue Oppenheimer O Barbie El que le hizo eso Fue porque tuve fe en Dios Toma perro A bailar Te saqué a bailar Aquí pongo yo la música Y vosotros bailáis Qué bien Qué bien Magia Show Por el medio Sigue Ay Qué rica Pa Tengo que hacer vídeos Me pidieron un vídeo De reaccionando a las hinchadas argentinas Que lo tengo que hacer Se va a venir Sí o sí Vídeo de hinchadas argentinas Se va a venir Y podemos hacer otras De jugadores Que se les fue la cabeza Y tenían que estar En vez de con rojas Suspendidos ya De entradas asesinas No es mala No es mala Y es mano Perfecto Man Sois un equipo de mierda Por favor No protesten más Sois un equipo de mierda Me decís perder Que me tocas la cara Payaso Te parto la cabeza Que me ha tocado la cara El pibe este Mira lo que te voy a hacer Al defensa Mira, 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 mira Era esto Era esto Estaba ensayado Estaba ensayado Ahora La gente La gente de YouTube No sabrá La gente de YouTube No sabrá Mira lo que te voy a hacer Mira Ay que lo voy a fallar Otra vez Qué malo soy Coño Soy el bufón Chicos El bufón De la MLS De verdad Soy el bufón De la MLS Los penales No sé qué pasa No sé qué coño pasa Con los penaltis Tío Es que me da la risa Me da la risa De verdad Qué malos somos De verdad Más malo Que patada en rodilla Tío No fue nada Esa es Mi técnica de tirar a los rivales Siempre funciona Un poquito de samba Uah Está bien Está bien Está bien Está bien Nos pusimos diablitos ¡Vamos! Partido infumable Partido infumable En la semifinal Fue infinitamente mejor Pero aquí estamos Tíos Aquí estamos Campeones de la MLS Nuestro primer año Disfruten Nuestro padre Lo conoce todo el mundo Nuestro hermano Lo conoce todo el mundo Pero nosotros somos El hijo desaparecido Y de momento Aquí estamos Pibes ¡Dale! Que voy a levantar La copa de más Ningún Galizia Había levantado Antes las copas Porque no habían llegado A ser capitanes Primera vez Que un Galizia Levanta Una copa Chicos El primer Galicia Que lo hace Historia Es historia ¿Eh? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Coño Así sí Final de temporada Hemos quedado campeones 31 goles En 37 partidos Nos hemos quedado A 3 de igualar El récord Bueno Somos el segundo Máximo goleador Histórico De la MLS Chicos Y máximos asistentes 14 asistencias En 37 partidos En total 14 más 31 Hemos generado 45 goles Hemos generado Nuestro equipo En un año Son números De locos En cuanto termina Esta temporada Ya sabéis Lo que se viene Porque la MLS Tiene calendario Diferente a Europa Entonces vamos a llegar En cuanto En cuanto lleguemos Al 31 Vamos a llegar En enero A mitad de temporada Al Ajax Vamos a cambiar De peinado Al llegar Vamos a cambiar De botas Al llegar Y les voy a preguntar También Si quieren Que salga Cedido Esa mitad de temporada A otro equipo De Europa Por hacerlo real Porque luego al final Somos una apuesta De una joven promesa Un fichaje De joven promesa Una apuesta De futuro Y cuidado Porque luego al final Molaría también bastante El llegar Y decir Tío Salimos ya Directamente Cedidos Y estamos Otra media temporada Cedidos Por algún equipo De Europa Y ya Volvemos otra vez Al Ajax Molaría muchísimo Por lo menos No lo ganó La rata de Mbappé Ni tampoco lo ha ganado Leonardo O sea Estamos todos tranquilos La vida sigue igual en FIFA Yo creo que vamos a pedir Cesión Aunque luego votemos Pero yo creo que lo más Lo más realista Va a ser pedir Cesión En el Ajax Nada más llegar El pelofideo Llegó a Amsterdam Chicos Puro sexo Vamos a ver Que plantilla tiene el Ajax Jesucristo Con el once Conscienciado No estamos tan mal de media Para ir al Ajax Lorenzo Luka Mis cojones con peluca Perónimo Rulli 82 Argentino Buen portero De la Real Sociedad A ver Tragaba un poco Pero a mí me parecía Buen portero 68 Cedido 66 77 Wignall Yo creo que estamos Estamos en media Estamos en media Ajax Tadix Extremo izquierdo Y nosotros Extremos derecho De extremos derecho Está concienciado Y nosotros con 79 Tenemos más media Que concienciado Somos Nada nos quedamos Nos quedamos con la once Nos quedamos con la once Chicos yo creo O podemos pedir cesión Porque luego al final Llegamos a mitad de temporada Y vamos a ser una incógnita Pedimos cesión Si nos la rechaza Tres veces Estamos fuera Ahora somos jugador importante Y jugador atrevido Gambeteador Por lo tanto Tenemos que tener unas botas A nuestra altura Han ganado las rosas Vamos con las rosas O medias altas De regateador Me van a tirar muchas veces A suelo Gano altas Chicos Nos quedamos las medias altas Bobanda Banda Moicano Nos vamos con un moicano Pelorosa Se acabó la bobada Tenemos que ser Jesucristo en el campo Porque si no Nos van a dar la diez Nos quedamos con la once De momento en el Ajax Chicos Somos cedibles Tenemos todo este mes Para salir cedidos Hay que elegir bien la opción Va primero el Ajax Con 45 puntos Va sobrado esta temporada Entonces no somos importantes Por lo cual Han decidido cedernos Y me parece bastante realista La verdad Y a ver que nos llega de cesiones De momento Podemos debutar Con el Ajax Pero no somos ni titulares Salimos en el 55 Ganando 1-0 Gol de Tadic Vamos allá Jesucristo Entra en acción ¿Ahora? Ay, 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 ay Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos No creo, ¿verdad? Demasiada magia Tíos Demasiada magia No está siendo El mejor debut de la historia He de ser sincero Gabi Alaston Vila Bueno, bueno, bueno Como es este mercado Es buena, es buena, es buena Hostia Como no metamos esto, chicos Somos una mierda, eh Como no metamos esto Somos una mierda No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Andrea Galizia Debut y gol Y a besar al suelo Al suelito I belong to Jesus Se viene Prime Muy pronto para hablar de Prime Y ahora a correr, tíos Es que Claro, 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 claro Para eso nos ha metido El entrenador de nuevo Hostia, mucha velocidad Tiene ese tronco con patas, eh ¡Boo! Y me lesionan Creo que me han lesionado, eh Tremendo golazo, tío De momento Yo creo el mejor gol De mi carrera Muy travieso Este gol es muy travieso Muy travieso ¡Ay, si la metes! ¡Boo! ¡Boo! No me la creo Chicos No me la creo De verdad No se la metemos Ni una cariñosa Es increíble Momento Momento complicado, eh ¿A qué espera El Real Valladolid, tío? ¿A qué espera El Real Valladolid? Están llegando todas De la liga Vamos a por el segundo partido Entramos en el 61 Ganando 0-1 Gol de Tadic También Bueno, a ver si podemos partir esto Me había puesto banda, tíos No sé por qué me ha metido Delantero De verdad Simplemente Neymar, eh Simplemente Neymar Tengo que marcar Desde lejos Primero tendrá que ir a puerta Digo yo Vale 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 Árbitro, eso falta Bien pitado Ay, cuesta Que te cuesta, eh Te cuesta, de verdad Cuesta Ay, que no ha entrado Eso era tijera o chilena Para mí tijera Y desde aquí Este tiro Este tiro es de familia, chicos Este tiro es de familia Nunca falla 0-2 ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Dos partidos Dos goles No tenemos hueco como extremo, tíos Cada vez que estamos saliendo Nos está poniendo de delanteros Aquí estamos siendo suplentes Quiero crecer como extremo No como delantero Delantero ya ha jugado mi padre Ha jugado mi hermano Yo quiero ser extremo Cuatro meses lesionado cuesta Al final sí que Al final no fingía el pibe Planea mejoras con el entrenador Vamos allá Reunirse con mis compañeros Vamos Empresario rico Perfecto Y leerse libro Leyenda del club Y de inversiones No vamos a hacer nada Porque es que tenemos Literalmente poquísimo dinero Último día Si nos llega una cesión Tiene que ser hoy Besiktas La cesión durará hasta Final de temporada Salvo que decidamos Reclamarte antes No trabaja el rabaio Lidio ¿Qué hace que no me está Fichando en el modo carrera? Racing argentino Por la puta cara De repente la liga argentina Allá entiendo que está A punto de empezar la temporada ¿Qué onda Racing? ¿Es clásico Racing Boca o no? El clásico de Racing Es independiente Seguidores de Argentina Sé que tengo muchos Seguidores de Argentina Depende de ustedes ¿Acepto o no? ¿Qué dice el chat? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos vamos de idos a Racing? ¿Y somos allí estrella? ¿Terminamos de consolidarnos? ¿O nos quedamos en el Ajax E intentamos luchar De momento por un puesto Que ni siquiera nos ponen de extremo? Podemos volver como un jugador Ultra top Al Ajax Si salimos Al final Hemos quedado Pichichis de la MLS Campeones de la MLS En América Nos empiezan a conocer ya Tiene sentido que venga Un equipo grande como Racing Que al final Racing es grande de Argentina A por nosotros Y yo creo que también Le vendría bien al Ajax Que nos fuésemos a Racing Sinceramente El chat de Twitch Ya ha decidido Pero tenéis que votar también Vosotros en comentarios chicos Por Youtube Lo tenéis que poner también ¿Nos vamos a Racing o no? ¿Nos vamos cedidos? ¿O nos quedamos ya en Europa Para siempre? ¿Intentamos una Libertadores? A ver si nos da tiempo Toda la sesión ¿O no? Lo veremos Son 6 mesecitos Chance y dejas crías en Argentina Que serían los nietos De Samu Galicia Que igual para FIFA 24 Cuidado eh Cuidado con el lore Para FIFA 24 Porque ya estaríamos Dejando descendientes En Argentina Si vamos para allá eh Fue Leonardo E inseminó Y puede venir también Andrea Galicia eh Cuidado Si te ha gustado este vídeo Dale al like Suscríbete Y un besito perro No te puedo decir nada más Que te vaya muy bien el día Y gracias por haberme visto Adiós chicos ¡Suscríbete!